Suscríbete a nuestro boletín con la popularidad de las redes sociales es casi imposible tener una pieza de ropa que no sea copiada por otras personas de las que te siguen, especialmente cuando el vestido, la falda o el pantalón que llevas tiene un precio asequible. Lo mismo le pasa a las celebridades y es aún más incómodo que las fotografíen con la ropa que ya llevó otra famosa. Pero desafortunadamente eso es algo casi inevitable. Por ejemplo hemos visto a Paris Hilton en dos ocasiones llevando vestidos que ya había portado la cantante mexicana Thalía, y hace poco vimos a la reina Leticia llegar a la Casa Blanca portando un vestido de Michael Kors que Melania Trump y había usando, algo que desató una ola de comentarios negativos. Ahora le tocó el toco el turno de Amelia Vega, quien está en la boda de todos gracias un vestido que portó. La ex Miss Universo Dominicana celebró su Baby Shower en su casa en Boston y para ocasión eligió un hermoso vestido verde maxi con estampado de hojas que le quedaba espectacular y combinaba a la perfección con la decoración de su especial celebración, que conmemoraba la llegada de su tercer retoño. Pero es precisamente ese atuendo que llevó Vega lo que la puso en boca de todos gracias a que ese es el mismo vestido que hace unas semanas también lució Ana Patricia Gámez durante una de las transmisiones de Despierta América, Univisión. Fue el mismo show de televisión quien publicó en su página de Instagram la foto de ambas con el mismo vestido y le preguntó a los seguidores quién lucía mejor, lo que desató pasión entre los seguidores de ambas y en sólo un día la publicación ya tiene más de 30,000 likes y más de 3,000 comentarios y la mayoría de ellos favoreciendo a la ex reina de belleza. Lo cierto es que ambas lucen hermosas con sus embarazos y por supuesto con el veraniego vestido que lucieron, ¿cuál es tu favorita?